Durante años, hemos estudiado al planeta terrícola. Ellos son el virus intergaláctico. Quiero que destruyan la Tierra en Tear. ¡Cabum! ¡Es la invasión marciana! Hay un país entero que continúa su vida normal. ¡México! No puedo crearlo. Algo que está perro. Lucraron derribar varias naves. Se mueve muy rico con esta canción. Y les robaron una nave nodriza. Les gusta el paso, el paso. Y vamos a bailar. Y ahora venden las partes en la Buenos Aires. Mire, son partes marcianas originales. Estamos buscando a los mexicanos que destruyeron a los alienígenas. ¿O sea, el plan es irle a romperles el hocico a los marcianos en su propio planeta? Efectivamente. ¿Y a quiénes van a mandar a Marte? A ustedes. ¿Qué? No somos astronautas. Les vamos a enseñar todo. Casi chato. Grabe a ese zero. ¡Vamos! ¡Súbele, güero! ¡Vamos a la máxima! ¡Cafe! Mi general, hay un pedacito que no pudimos conquistar. ¿Son inmunes? ¡No! ¡Son mexicanos! ¿Sí sabe por qué lo detuve? Pues bueno, no circula, joven. ¡Agárrense, hijos de su... En México, nos confiamos! ¡Se los dije! ¡Pero no me quisieron creer, culé! ¡PM! ¡En México! Gracias por ver el video